Otro día, otro día. Negados se mostraron algunos funcionarios de la Embajada Venezolana en Argentina, pero eso no aminoró las ganas de llevarle el mensaje a las demás personas que se encontraban en el lugar y darles a conocer la ley de amnistía. Una actitud totalmente despótica, no nos quisieron recibir este documento. Este documento que lo que les está garantizando es una oportunidad, una oportunidad de colocarse y apegarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentablemente no nos quisieron recibir el proyecto de ley, pero sabemos que el espíritu de la mayoría de esos empleados que están ahí adentro está con el cambio porque ellos padecen lo mismo que padecen los venezolanos. Más de 100 venezolanos hacían colas para ser atendidos, quienes fueron amenazados por los funcionarios de la Embajada. Muchos de ellos estaban desde la noche anterior para sacar sus antecedentes penales o de lo contrario no tienen acceso a la identificación argentina. Es injusto que él haya amenazado toda la cola diciendo que no iban a atender a más nadie si el chico no se iba, pero ya estamos, creo que estamos acostumbrados, seguimos viviendo, como tú dices, la crisis fuera del país. La verdad que molesta, la molesta porque vos sos venezolano, te van a tener que, ¿qué? dos horas más esperando para que te atiendan, no puede ser. Tienes que tener un buen control acá. Bueno, si no se lo aceptaron, eso es potestativo de cada quien, pero yo sí estoy de acuerdo con la ley de energía. Durante el fin de semana, periodistas venezolanos también se unieron bajo la estatua de Simón Bolívar en rechazo a los asesinatos registrados en las protestas de Venezuela. Manifestaron que el próximo sábado cumplirán la petición de Juan Guaidó de salir a las calles en agradecimiento por el apoyo a la Unión Europea. Desde Buenos Aires, en Argentina, Carlos Iván Suárez.